¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bueno pues hoy peque ruta. Hoy querían los peques salir, así que pues eso, una rutica por el barrio, por el canal y demás para que disfruten. ¡Buenos días! ¡Venga allí! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Seguco cachao ya! ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 ¡Papá! ¡Venga campeón! ¡Vamos campeona! ¡Venga ahí! ¡Venga! 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 ¡Va! 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 ¡Olé! Bueno, pues hasta aquí ha llegado la peque ruta de hoy. ¿Te lo hemos pasado? ¿Cómo? ¡Súper bien! Aquí está el perro. Y tú también te lo has pasado bien, ¿verdad? Bueno, pues eso. Haciendo cartera. Bueno, ha estado guay. Bueno, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!